¿Cómo empezamos? Hola, somos Jenny y Jenby y vamos a probar algunos dulces recios Pero todo nos falta, ¿no? Has comido mucho o poco No suave, no es demasiado dulce ¿No? Sí, un poco Un poco empalagoso, pero está bueno Ahora sí Hombre, con un vasito de leche mejor Para que baje Con un poquito de agua, ¿no? Agua para... Sí, necesito agua ¿Y dónde está la carne? Bueno Bueno, me gusta El hojaldre este está bueno La carne, ¿qué carne es? Un poco de agua Está bueno Está muy bueno De cero a diez Con el vasito de leche le pongo un ocho ¿Cómo doy esto? Me encanta empanadas Con el vasito de leche le pongo un ocho No hay problema No hay problema No hay problema Es pancha Sí, me gusta Estas son las que te dan en la iglesia Estas son las que te dan en la iglesia Esto no se lo digáis a Mila que hemos comido tantas cosas Me gusta A mí no 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 Me gusta La guayaba Sí Para mí un dos de diez No 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 Me gusta Puesta moldito Pero Sí A mí la... Muy dulce Sí Pero a mí sí me gusta Es como la oblea un poco, ¿no? Para mí cinco es demasiado dulce No me gusta dulce ¿Pero tú? Gracias Bueno, ya estamos un poco más rellenitas Espero que os haya gustado Nos vemos pronto Chau Chau